Loco, la vida, o loca, la vida te va a decir que no lo hagas, que no se puede, ¿ok? Que es imposible, que no hay nada para ti Que nunca lo vas a lograr, que ya lo intentaste Y que lo único que va a suceder es que te vas a frustrar No le hagas caso, loco, no es así, no es así Si se puede tirar para adelante, si se puede salir del hueco, ¿ok? No le hagas caso a esas ideas, a esas frasiologías, a esas palabras A veces casi diabólicas, que te dicen que no se puede Si se puede, loco, claro que se puede, si se puede, loco, ¿ok? Si se puede, todo lo que estás pasando en este momento, en algún momento va a ser parte del pasado Y acuérdate de mí, te vas a cagar de la risa Pero lo que tienes que hacer ahora es comenzar, comenzar No importa, no, no importa que no termines hoy, eso es lo de menos Comienzas algo, no lo terminas hoy, pero lo terminas mañana, loco Lo terminas mañana, ¿ok? El tema es que comiences hoy, comienza hoy Hay algo que te tiene trabado, trabada Y dices, no se puede No, sí se puede, sí se puede Pero comienza hoy Si no lo puedes terminar hoy Continúa mañana Y si no lo puedes terminar mañana Continúa pasado mañana Y si no lo puedes terminar pasado mañana Continúa traspasado mañana Pero que la vida no se te detenga Que no te quedes bloqueado o bloqueada, ¿ok? Porque sí se puede, claro que sí se puede Es la historia de mi vida Los dejo Adiós, chocho